Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy en un jueguito que acabo de ver que se llama Good Pizza to Proof the Hard Run Es decir, que tengo que cocinar pizzas para probar a una pizzería en concreto de que están equivocados ¿Por qué? Porque piensa que su pizza es la mejor y supuestamente pues sabe a basura Entonces voy a cocinar las mejores pizzas Vamos a empezar, pone tutorial, voy a comprar un suministro de masa, vale Y sería esto que es totalmente gratis Eh, pila de masa, ostras, pero es un poco antihigiénico tener la pila de masa aquí en un rincón con toda la suciedad Si la de ese sitio sabe a basura, ¿a qué sabe el mío? No sé, es un poco extraño Añadir masa Vale, entonces yo tengo, ay, tengo que darle forma, ahora tengo que ponerle el tomatito Luego Supongo que le he puesto queso Eh, no sé Acabo de hacer una de las pizzas más extrañas de toda mi vida Pero bueno Ha estado bien, ha estado bien ¿A ti te la puedo vender? Toma, que si la he vendido, eh? Ahora repite este proceso de creer a tu imperio Y demuestra que papá está equivocado ¿Pero qué tiene que ver mi padre en todo esto? Si se supone que tenía que probar que una pizzería estaba equivocada Aquí me tenga la familia siempre No sé, de una forma muy extraña Pero bueno, vamos a ver Yo voy a ir poniendo aquí Voy a comprar incluso un trabajador Para que me vaya ayudando Creo que para el siguiente Porque algunas personas en este tipo de juegos son bastante, no sé Antipáticos Y de repente te pegan una patada cuando intentas venderles algo Vale, trabajador 2 Ahí está, perfecto Bueno, me gusta este juego Me gusta porque es el típico juego que se hacen bastantes cosas a la vez, ¿no? Tienes que estar pendiente de muchas de ellas Entonces está guay Tengo que colocar pizza en su lugar Tengo que ir contratando trabajadores Y si no, haciendo el trabajo de ellos A la vez que ahorrando para seguir poniendo más cosas Me gusta Sinceramente me gusta Vale, para el siguiente trabajador necesito 15 dólares Así que vamos a ver si consigo venderlas Justo 15 Espectacular Ya yo solo tengo que hacer un trabajo En un primer momento Que sería el del secador Maravilloso secador Y yo no puedo, pregunta Llevar más masas a la vez Tipo, hacer así No Solo una puedo llevar Ay, este se ha dormido Pero, ¿y tú por qué te...? Sartenazo ¿Tú por qué te duermes? Le iba a decir yo, ¿sabes? Ay, que me quedé con la sartén fuera Terrible Vale, estoy intentando No, ¿ves? Este no ha querido que le venda pizza En fin Seguro que se lo tiene comprado La otra pizzería de pacotilla No me extrañaría absolutamente nada Pero bueno, yo no sé cuánto dinero me dan por cada una También te digo 5 dólares, aparentemente No sé si por cada una me dan lo mismo siempre Guay, si me dan un poco más A veces un poco menos Tendría sentido que siempre fuese lo mismo, ¿no? A ver, sartenazo para otro Eso les pasa por dormirse Es que ¿quién les manda? No, así no se puede Vale, yo lo que tengo que hacer es conseguir que eso... Se llene A ver, por último Con estas dos ya tendría lo que necesito Vale, solo me queda una última para tener a los cuatro trabajadores Que es lo principal en este momento para mí Eh... Por ejemplo, ¿tú quieres? Sí, perfecto Y así yo ya solo me tengo que encargar de poner la masa Y de venderlas Dentro de todo Buen trabajo Ahí está En las mejoras me gustaría poder tener más masas de pizza Porque si no me la paso todo el rato así Yendo y viniendo Yendo y viniendo Con la pizza Vale, 15 millones para terminar, digamos, este ticón En un primer momento Vale, esta por aquí Se la vamos a dar a cualquiera En realidad que quiera comprármela O sea, es que me da igual la persona Eh... Tú... ¡Ay! Que no es una basura De verdad Están buenas La masa está en un sitio un poco Antigiénico Pero qué sé yo Espacio de masas No Espacio de transporte Esto es lo que me gusta Perdón ¿500? ¿500? Ostras Pues sí que tengo que vender pizzas para esto ¿No? O sea, que voy de 5 en 5 Escúchame ¿Cómo? ¿Contratar resto? Que... Ah, bueno Pues supongo que... Con eso... Sería suficiente de momento Es que acabo de fliparlo muy fuertemente La verdad O sea, que tenga que llegar a 500 dólares Para poder avanzar un poco más De forma normal Vale Vendiendo pizzas Eh... También desbloqueo algunas zonas Como lo que estoy viendo por ahí Estupendo Estupendo A este lo tengo que espabilar Por aquí tengo una pizza Que se la voy a vender A este señor Parece agradable No, no parece nada agradable La verdad Tú sí O sea, se la voy a vender a este señor Que me parece súper agradable No quiero tu pizza de basura Gracias Supongo Ahí está 15 pizzas vendidas Me falta un poquito más Eh... Necesito vender 20 Y a su vez conseguir 50 dólares ¿Vale? Es como mi objetivo en este momento El resto para nada Oye, escúchame ¿Por qué se duermen tan rápido? O sea, están súper pesados Venta de automóviles ¿Y qué tiene que ver los automóviles en todo esto? Quisiera yo saber Y ahí al fondo Por 25 Fabricante de alas ¿Cómo fabricante de alas? ¿Eso para qué no sirve en el juego? O sea, no lo voy a comprar Más que nada Porque no sé si Es gastar el dinero a lo tonto Y ahora mismo pues No me interesa hacer eso La verdad Pero Me acaba de dar mucha curiosidad A no ser que yo lo haya leído mal Contratar fabricante de alas ¿Alas de qué? ¿Vamos a volar o algo? Ay Vale Hay gente que no, eh Eh... Voy a contratar ya a este señor O a esta señora Ahí está Y me va a ayudar a llevar más O sea, es más lento que yo Un poco Tampoco tantísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que En lo que él va Una vez A lo mejor yo voy Vengo dos ¿Veis? Vale Por fin Conseguimos tener Una pizza almacenada Una masa Pero nada Que enseguida Se queda ahí Ay, no ¿Y este señor qué? Pero espabilen Oye Que necesitamos aquí Movilidad A ver Los gemelos Bien Sabía que podía confiar en ello En realidad no tenía ni idea Vale A ver Esto Expandir imperio de la pizza Ya puedo hacerlo Pila de masa Ay, mira Ahora podemos recoger la pila de masa De aquí Es mucho más rápido Espectacular esto Y no puedo decirle Que el que venga hasta aquí Mira A ver Ya está Ya está Lo tenemos Ostras Que tengo un montón No Espérate Tengo cinco pizzas Ah, las vendo todas Perfecto Pensaba que solo cogía una De todas las que había Y que ya estaba liadísima aquí Pero no, no Menos mal Pues ahora creo que sí podremos ver Eso de las alas Tengo veinticinco de sobra A ver Oye Me ha reseteado el número de pizzas vendidas O sea Esto debería de seguir Porque son la cantidad que he vendido Y es Ah Alitas de pollo Entonces también Las hace y las vende Y también me proporciona dinero Bueno Está bien Está bien Mira Lo siguiente va a ser el gerente Para que los despierte Porque son unos empanados de la vida Así te lo digo Es que no se puede No se puede De esta manera Vale Ahora este Que se espabile Y yo aquí Vale Este ya me va a ayudar Supongo Toma Es más agresivo que yo Amigo No les conviene Quedarse dormidos Si yo ya les daba fuerte Con la sartén Ya esto Ni te cuento ¿Sabes? Vale Aquí Para expandir Necesitamos un montón Por aquí Contra todo el fabricante Es que claro Ponía alas No alitas Y yo me he rayado Que flipas Vale Ya lo ha despertado ¿Verdad? Parece que sí Si este viniese por aquí Todo sería mucho mejor Vale Efectivo O tener transportador Sería lo siguiente ¿Verdad? Bueno Aparte del fabricante Que son 150 Y me conviene más Eso en este momento Ay no ¿Y por qué iba a coger yo esta pizza? No lo sé Me gustaría poder Limpiar el sitio Lo veo súper feo Y todavía no me dan la oportunidad De hacerlo Ojo que rápidos son En realidad ¿Eh? Vale Me voy a llevar 10 O sea Alguien que tenga Mucha hambre Tú Se ve que sí Se ve Yo lo he notado Vale Necesito que vendan galitas Ahí está Y ya tenemos otro Y aquí Extendemos otra vez Lo expandemos Por otro lado Hacedor de dinero Vale Pero estos son Robux ¿Verdad? Estas cositas son Robux Cuando está este símbolo Es que nos cuesta Robux Cuando está este Es dinero del juego Y para pasarnos Este Ticón Tenemos que llegar A 15 millones Es un montón Pero bueno Ya sabéis que a mí En realidad Lo que me gusta Es probarlo Y este me gusta Porque los que tiene Que ir contratando trabajadores Para que sea una cadena De trabajo Para mí son muy molones Porque mientras Tú los vas ocupando Y también tienes Como que más cosas Que hacer Entonces mola A mí particularmente Me mola bastante Este estilo Encima es eso Mirad Voy reponiendo Y sobre la marcha Se va gastando Porque Van haciendo La cadena de trabajo Muy rápida Y luego tengo Las mejoras Eso no nos olvidemos Pero claro Para las mejoras Hay que conseguir Un montón de dinero Eso Hay que tenerlo en cuenta Y bueno Ahora ya estamos Empezando a conseguir De una forma Un poquito más rápida Pero aún así A ver Quizás no sea suficiente Para alcanzar eso 200 Bueno Ya podría Aumentar algo No recuerdo Que era Esto Más espacio Para las masas En los transportadores Creo que todavía No me hace falta Podría ahorrármelo Porque mira Siempre está como que Justito Si yo me pongo Si que es verdad Que Está un poco Más al límite De quedarse lleno Pero si no me pongo Esto nunca termina De llenarse Como que al completo Entonces hacer eso Es un poco Absurdo Yo lo que creo Que si que Podríamos hacer Es tener El siguiente Transportador E ir haciendo Estos trabajitos ¿No? El ir poniéndolo aquí Darle forma A la masa Ponerle el tomate Luego se supone Que el queso Aquí se ve El queso ¡Oh! Esta pizza Es otro nivel Nada que ver Con esta ¿No? O sea Tiene mucha mejor Pinta De hecho Voy a ver Cuanto me dan Mucho más dinero Mucho más dinero Por cada una Esta me dan 5 dólares Y aquella Creo que me han dado 20 Si no he visto mal Entonces Se nota Vale Ya estoy a punto De conseguir los 500 Ya una vez aquí El dinero Empieza a ir más rápido Y ya tiene quizás Un poco más de sentido Las mejoras Aunque yo en un inicio Lo hubiese puesto Un poquito más Baratito Lo que si que voy a hacer Es contratar A esta gente Para que me vaya creando Porque estas pizzas Obviamente Me convienen Mucho más Que las otras Pero bueno Por lo menos El Ticón ya está probado Me ha gustado A lo mejor Vuelvo a seguir Con la historia esta Porque mola Pero de momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Lígame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!